Las familias dicen, hay un dicho que dice que tú no sabes para quién trabajas. Mira, uno se mata trabajando en la finca, ¿verdad? Esto hay que hacerlo todos los días, si no, olvídate que... Todo esto se pierde si uno no viene para acá. Mire, mire, vino, aquí estoy, en mi finca, hace días que no vengo para acá. Mira el huracán, mire, me tumbó muchos guineos, el árbol de aguacate, que ya tenía cinco años y la primera aparición, no puedo entrar hasta allá por ahora. No tengo los zapatos adecuados, mire, ahí está, no cogió buenas zapatas, ¿verdad? No se agajó bien, la tormenta lo tumbó completito, mírelo ahí, ahí está. Ese árbol ya pasaba de 40 pies, 40, 50 pies. ¿Ves? Pues cargado de aguacate estaba. No sé cuántos podridos hay ahí, mire, pero por allá abajo se ve como tumbó medio mundo por ahí, ¿verdad? Así que, aquí de nuevo, ánimo ahí, seguiremos trabajando y seguiremos limpiando y cosechando lo que podamos. Los cerdos se metieron y me rompieron toda la plantación de yautía y malanga que tenía. Pues ellos la sacan de raíz, mire, las matas, ahí está. Acabo de cortarle un jacimo a esta de ahí, que está ahí, mira. Y, pues, voy a dar una vuelta. Ahí está de nuevo el tronco del aguacate, míralo ahí. No tenía buenas raíces, ¿verdad? Porque este terreno es duro, este terreno es... Yo sembré ese aguacate ahí, no se pegó bien y, pues, siguió. Pues nos vemos.